Para los que no han culminado el proceso, pues que de todo modo sigan con sus esfuerzos y miren adelante siempre, olviden del pasado y aferracen a Dios, a la familia, a todas aquellas personas que en buen momento, de corazón, están ayudando de una forma y otra. El mensaje que le hago a todas las personas que están en este proceso es que se presenten y vengan por su diploma. Que para adelante, para adelante es para allá, sigan con ganas, con empuje, mucho ánimo y sobre todo de corazón, lo que uno quiere y lo que uno se propone con fe lo saca adelante. Hay que luchar por lo que uno más quiere y desea.